¿Quién podría haber adivinado todo lo que recién se nos ha mostrado? No existe en teoría con la cual pudiéramos haber adivinado todo esto. Y justamente a esto me refería en mis últimos vídeos de teorías. El elemento sorpresa es el punto más importante para sorprender al espectador, aunque suene redundante. Nintendo solo tiene dos opciones y no hay más. La primera opción es esta. La historia que se nos narra de hace 10.000 años de Breath of the Wild es totalmente falsa y una mentira. Eso también incluye el libro de Creando un Campeón, ya que contiene la historia y su cronología. La otra opción es que simplemente desarrollen una nueva historia mucho más hacia atrás. Muchísimo antes que el Gran Cataclismo hace 10.000 años. Lo único que necesitarían es ser congruentes y explicar cómo el héroe de hace 10.000 años termina con esta túnica verde. Y ya está, no habría ninguna mayor complicación. Ahora, ¿cuál de estas dos afirmaciones es la verdadera? O la historia de Breath of the Wild es toda una mentira, o simplemente toda esta nueva historia se desarrolla en un pasado muy antiguo. ¿Cuál sería la solución más fácil? Ahora, supongamos que todo es mentira y que Nintendo nos engañó. Aún si todo fuera falso y hubiese una conspiración oculta, habrían cosas que aún ni siquiera tuvieran sentido. Y no hubiera forma de cómo explicarlas. El tesoro del héroe ancestral. Este guardó un tesoro por si Ganon volvía nuevamente. Lo que significa que derrotó a Ganon y guardó el tesoro por si volvía nuevamente. Esto deja claro que el héroe ancestral no podría ser esta momia. A no ser que sea otro héroe o que a Nintendo le dé igual todo esto. Y no, no creo que sea Link. No creo que sea Link de Breath of the Wild. No al menos hasta que tenga barba, una nariz prominente y un pelo largo rojo. ¿Quién sabe? Igual termina pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al parecer ahora tenemos una nueva princesa con un diseño y un concepto totalmente distinto. E incluso con una diadema en la frente, cosa que la princesa de hace 10.000 años no tenía. O al menos no se le nota. Pero si luego hablamos del diseño de ropa, es totalmente diferente. De hecho, el diseño de Zelda de Breath of the Wild sí coincide con la princesa de hace 10.000 años. Son muy parecidos. En Ocarina del Tiempo, todo aquel que llevaba un poder político o un cargo importante como príncipe o rey, llevaba una diadema en la frente. No era coincidencia que Zelda y Ganondorf llevaran una en la frente. Tampoco es coincidencia que la momia lleve una y que tampoco esta nueva princesa lleve otra. Todo esto lo estoy diciendo porque es muchísimo más importante saber el orden cronológico, cómo suceden todas estas cosas. Y a partir de un orden de tiempo, comenzar a formular teorías. Y quiero que entiendan esto. Hay una diferencia enorme entre teorías y hechos. He dicho esto muchísimas veces y puede que suene repetitivo. Ahora que tenemos nuevas imágenes de perfil de otro personaje, creo que el tema de las orejas queda más evidente. Si suponemos y especulamos que este es un rey gerudo, ¿por qué tendría las orejas puntiagudas? Ya que se supone que él y la momia serían lo mismo, ¿verdad? Y esto es prácticamente lo interesante y lo indescifrable. Sus orejas no coinciden. El título más primitivo y más importante es el de Ocarina del Tiempo y es el que más referencia se hace en Breath of the Wild. Es el único sitio como referencia donde las gerudos tenían las orejas redondas. Eso no son teorías. El libro de Creando un Campeón tiene un artículo específicamente para esto de las orejas. ¿Existe la posibilidad de que hayan más de dos reyes gerudos? El gerudo se encuentra descalzo, la princesa se encuentra descalza, la princesa tiene una diadema, el rey gerudo tiene una diadema. Y sin contar que también tiene una capa que va de la cintura hasta los pies, exactamente también la princesa tiene algo similar. Aún así, igualmente puedo estar equivocado con todo esto. Lo que me hace pensar que todo esto se sitúa en aquella época en la que la tecnología Sheikah creció a pasos agigantados. En algún momento de todo este espacio enorme tuvo que haber sucedido todo esto. Es que ni siquiera se sabe el origen de las ruinas Sonam. De hecho, todas sus ruinas son mucho más antiguas que las bestias divinas, ya que las bestias divinas fueron creadas hace 10.000 años. Sin embargo, no se sabe absolutamente nada de las ruinas Sonam. Puede ser que esto sea algo relativo y puede que tampoco tenga mayor importancia. En resumen, mi punto es que toda esta nueva historia debería de estar enfocada en una época mucho antes de hace 10.000 años. Aún así, debo de ser humilde y poner la posibilidad de estar equivocado. Pero supongamos que no lo estoy. Eso daría paso a nuevas cosas inimaginables. Aquí ya no habrían teorías que acierten de las cosas que Nintendo añadirá porque todo es absolutamente nuevo. ¿Quién podría haber adivinado que Nintendo añadiría este nuevo ser, ente, espiritual o ser divino? Ahora mismo no sabemos a dónde se dirigirá la historia y eso es muy bueno. Lo que sí podemos hacer es descartar. ¿Recuerdan esa otra teoría en la que les decía que la parte subterránea era muchísimo más grande? Que no era simplemente coincidencia de que Link y Zelda llevaran una especie de bisonte. Comida, cama, leña, como si de un viaje largo se tratara. Ahora, la malicia de Ganon sale desde abajo del castillo, pero también sale desde la montaña. ¿Recuerdan esa otra teoría en la que les decía que la malicia de Ganon estaba siendo absorbida? Exactamente por este polo hasta que se desborda. Y acto seguido la malicia sale por debajo del castillo. Y ahora podemos ver que también sale desde el interior de la montaña. Esto nota diciendo claramente que hay un espacio gigantesco bajo tierra. Y Zelda Welbish se cae ya estando bajo tierra. Significa que hay un espacio muy grande. Imagínatelo, un mapa enorme por el cielo, lleno de islas flotantes. El mapa actual también está modificado. Y ya sabemos que es el mismo Hyrule de Breath of the Wild. Simplemente tiene muchas cosas nuevas. E incluso hay una nueva montaña enorme que parece haber salido del suelo. O incluso también podría ser un tornado de arena. Con esto ya tenemos un mapa gigantesco. Ya simplemente con esto podemos empezar a descartar teorías. Muchos de ustedes me han comentado que esa podría ser una especie de diosa Sonai. Y puede ser así. Sinceramente no sé qué opinar en este caso. Ya que podría hacerlo perfectamente. Otros han comentado que esta princesa podría ser la diosa Ilia en alguna época antigua. Aquí lo curioso es que parece que se nos está contando una historia de esta princesa o diosa o quien sea que sea. Observen. En esa primera imagen tiene unas bolitas en el cuello. Pero en la segunda por alguna razón no las tiene. Esto puede significar un cambio de ropa. Lo que me deja aquí totalmente loco es la relación que tiene con la momia. Aquí sinceramente no entiendo qué está pasando. ¿Sería posible que este de aquí sea la momia y que este de acá sea la princesa? Lo que no coincide aquí son las orejas y creo que esta vez queda más que obviamente claro. Orejas puntiagudas. Orejas redondas. Con quien sí coincide es con el guerrudo del mural. En ambas situaciones las orejas sobresalen del diseño de la cabeza. ¿Te imaginas que este sea el guerrudo del mural con el tridente? ¿Y de que esta sea una forma simbólica de representar de que cada rey guerrudo es tentado por el mal que en este caso sería Ganon? ¿O la malicia en ese caso ya que Ganon no tiene cuerpo? Aún así no me hagan caso con esa última idea. Podría ser equivocado perfectamente. Es probable que ambos personajes sean la misma princesa. Otro punto que comentaron muchísimo de ustedes es la relación con Taller Princess. Y aquí sinceramente me quedo sin palabras ya que realmente podría tener una relación. Otro detalle que se ha comentado en muchos canales es el siguiente. Es la apariencia. Parece mucho a la máscara de Mayora. El diseño de la espada maestra me recuerda muchísimo al crepúsculo. Pero al mismo tiempo podría ser un nuevo mundo con nuevas cosas, una nueva historia. Totalmente alejado de todo lo que ya hemos visto antes. Algunos opinan que estas son siete lágrimas que debemos de buscar en siete templos. Otro de los detalles que comentaron ustedes es el símbolo Uroboros. Una serpiente o un dragón que se traga su propia cola. Según simboliza el ciclo eterno de las cosas y también el esfuerzo eterno. O también la lucha eterna. O incluso un esfuerzo en vano ya que el ciclo vuelve y se repite. A pesar de las acciones de impedirlo. Lo curioso es que también se puede representar con dos dragones. En palabras simples significa el eterno retorno. Creo que esto podría ser una forma en la que se simplifica la historia que Impa no contó. La historia de Calamity Ganon. Y como vuelve una y otra vez. Y ojo acá. Esto puede ser muy importante. No solamente vuelve y resucita a Ganon. Sino que también lo hace una princesa Zelda en cada cierto tiempo. Y de igual manera también vuelve Link. Y si nos ponemos así también Impa. Hay otros que van mucho más lejos. Y creen que la mano que está sellando a la momia es este nuevo ser. Y este ser sería como una especie de sabio o algo. Un sabio estaba sellando a Ganon. O algo así. Pero eso tampoco tendría mucho sentido. Ya que Link o Zelda siempre suelen ser lo que sellan a Ganon. De hecho así es como acaba el ciclo. Para volver a empezar. Es básicamente lo que representa el símbolo. Lo cual me hace pensar que aquella filtración de la voz de doblaje de Daruk. O de un ancestro de Daruk. ¿Recuerdan? Si habrán espíritus o seres ancestrales. ¿Por qué no habría uno que sea como Link? Es decir, otro héroe ancestral. Esto es básicamente lo que representa el ciclo Uroboros. Algo que se me ocurre y que puede darle todo el sentido a todo esto. Es que este nuevo poder de la mano de Link puede ser como si fuera la espada maestra. Algo que va de mano en mano en héroe en héroe. Cuando la mano se mezcla con Link es como si se subiera volviendo a iniciar el ciclo. Algo así como si todos los héroes dependieran de ese nuevo poder. Eso justificaría por qué el héroe ancestral tiene estas vestimentas. Y por qué coincide con las de Link. Y probablemente exista otro héroe mucho antes que el héroe de hace 10.000 años que también tuvo este poder. ¿Puede ser una locura? Sí. ¿Puede ser una fumada? Sí. Pero tendría sentido. Otra de las mayores paradojas es la siguiente. La gente suele decir que el Gerudo Momia es Ganondorf. Pero según el juego Ganondorf se convirtió en maldad líquida. Es decir, que ya no tiene cuerpo y ahora sería como una especie de sustancia maliciosa. Y ahora tendrías a dos Ganondorf. Uno que se convirtió en sustancia líquida. Ahora básicamente Ganondorf estaría dentro de Ganondorf. Sí, posiblemente ahora esté sufriendo un calambre cerebral. Pero esa es la solución más común que las personas hacen referente a esta momia. Una solución muy fácil es que se no sea Ganondorf y sea otro Rey Gerudo. Porque piénsalo. ¿Por qué no podrían haber más Reyes Gerudo? ¿Quién lo prohíbe? Según los registros de las Gerudos, no ha vuelto a existir otro Rey Gerudo como Ganondorf. Aquí lo más gracioso de esto es que los registros de las Gerudos están totalmente en blanco. Hay un espacio enorme en blanco. Aquí podría haber sucedido cualquier cosa. Porque simplemente siguiendo la lógica, si Ganondorf se convirtió en una esencia líquida, ¿por qué ha nacido un nuevo Rey? ¿Por qué no podría haber más de uno? Uno con las orejas redondas. Otro con las orejas puntiagudas. Y otro que podría haber sido un héroe. Sé que esto podría ser una locura total, pero podría ser epiquísimo. Ganon necesita un cuerpo y si naciese un nuevo Rey Gerudo, podría utilizar su cuerpo para volver a ser consciente. De esa manera no abandonan lo que ya han venido creando, el desarrollo que tiene Ganon en sí. Ha perdido su cuerpo y es extremadamente poderoso e inmortal. Pero no es consciente y no puede controlar todo este poder. Si nacieran nuevos Reyes Gerudos, podría volver a ser consciente. Esta sería la forma más fácil y simple para que Ganon vuelva a ser consciente. Y también de esta manera evitarían recurrir a un recurso de o es máquina para Ganon o algo así. Que sí, ya lo sé, lo pueden hacer. Pero es más bonito si siguen un buen desarrollo como ya lo han venido haciendo. Déjenme sus ideas en los comentarios chicos, las estaré leyendo. Tal vez así podamos descubrir algo más. ¿Quién sabe? Sin nada más que decir chicos, hasta la próxima.